El huracán María se fortaleció a categoría 3 en su camino a través del norte del Caribe y en cuyo trayecto algunas islas podrían ser de nuevo golpeadas en una semana. En su alerta de las 11 horas, los meteorólogos del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos dijeron que los vientos sostenidos de María han subido a 193 kilómetros por hora, agregando avisos de huracán a través de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y las Islas Vírgenes Británicas. Los vientos podrían subir y alcanzar categoría 4 mientras la tormenta se dirige hacia Puerto Rico. Durante las próximas 12 horas se espera que comience a moverse a través de las Islas de Sotavento, de por sí ya devastadas por el poderoso huracán Irma. Para el viernes, la tormenta podría golpear a las Islas Turcas y Caicos, otra víctima de Irma, mientras se dirige hacia las Bahamas.